Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos con todos ustedes en Al Día, en este jueves, que para nosotros parece que fuera un lunes, pero no, ya estamos a jueves, finalizando esta semana rapidísimo, una semana bastante corta en lo que a la parte laboral se refiere. Gracias por estar con nosotros en este jueves 15 de febrero. La semilla de espiritualidad de San Antonio María Claret nos dice lo siguiente, Jesucristo no solo es nuestro Redentor y nuestro camino, que Él mismo nos ha trazado, poniéndose delante y diciendo que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y lo sigamos, sino también nos asegura que es la verdad y la vida. Ahí está, semilla de espiritualidad, San Antonio María Claret, para este jueves 15 de febrero 2024. Iniciamos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. En este jueves, como ya dijimos, jueves jucarístico, jueves 15, ya prácticamente finalizando la semana, esperando que todos, bueno, se encuentren muy bien después de un fin de semana bastante largo, un fin de semana donde, bueno, muchos aprovecharon para descansar, ir a la playa, visitar familiares, otros, bueno, para ir a celebrar o a festejar sanamente, estoy seguro que sí, los carnavales. Y, bueno, ya estamos de regreso, y no solamente de regreso al trabajo, a la programación regular, sino con tiempo litúrgico nuevo dentro de nuestra iglesia, con cuaresma. Ya ayer, el día de ayer, iniciamos con el miércoles de ceniza. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía a través de la frecuencia de nuestros hermanos de Radio Hogar, la voz de tu iglesia, y también aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas de Radio Claret Digital. Evangelizando al mundo por internet. Y bienvenidos también, Yanyo y Samir. ¿Cómo les fue? De fin de semana largo. Bienvenidos. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Samir. Buenas tardes, amigos de Radio Escucha. Buenas tardes también a todos los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Ante todo, bueno, un buen provecho a todos los que en estos momentos están de repente comiendo algo de pollito frito, asado, guisado, etcétera, etcétera, o carne, no sé. Bueno, hoy pueden, sí, porque hoy es jueves, ¿no? Bueno, mira que ya iniciando, bueno, sí se puede decir, iniciando esta semana laboralmente hablando, ya hoy jueves, una semana súper cortita esta, y bueno, en verdad que pasé un fin de semana largo, descansé bastante, saludos, quiero mandar saludos a todos los que nos están sintonizando en Taboga. En Taboga, ya estuve por allá, y en verdad que muy bonito, y hay gente que escucha Radio Hogar ahí en Taboga, así que saludos, saludos allá a todos ellos, como también los que nos están ahorita mismo también sintonizando a través del Instagram de Radio Claret Digital. Saludos a Silvia Martínez, a Wilfredo de León, a Gloria, a Gloria CDA, ajá, y MTGG0304. A ustedes también saludos que están en sintonía. Y bueno, es un fin de semana, en verdad que muchas personas descansaron, muchas personas pasaron en familia, Jesús. Sin embargo, hay que decir también una cosa, y me llamó mucho la atención este año, muchos accidentes de tránsito, demasiados accidentes de tránsito. Demasiado, me llamó mucho la atención eso. En otros años estaba un poco más controlado, pero este año como, no sé, se descontrolaron. Desde que comenzó el día viernes ya, de salida, ¡pam!, accidentes de tránsito. Y no de choquecitos leves, choques feos. Y tristemente, con saldos, que eso es lo que uno quiere evitar durante estas fechas, ¿verdad? Entonces, hay que seguir, seguimos haciendo ese llamado, ¿no? A la cordura, seguir ese llamado a la manejar, a la defensiva. Por otro lado, bueno, amanecimos hoy, Jesús y amigos Radio Escucha, con una muy buena noticia, ¿verdad? Es principalmente para nuestros amigos de la diócesis y de David. Saludos para ellos. Una muy buena noticia. Dilo tú, dilo tú. La tienes ahí, ¿no? Sí, 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 pero lo tenemos ahorita más adelantito. Yo no sé si Yanyo se está escuchando bien al aire, porque lo escucho muy, muy bajito, pero espero que al aire se escuche bastante bien. Tal vez es el retorno mío acá. No hay problema con eso. Bueno, después que estamos escuchando ya. Mira, estamos, sí, como tú dijiste, el informe, pues obviamente ya, eso ha salido en todos lados, de la cantidad de accidentes, carros que fueron, que mandaron a guardar por diferentes temas. Bueno, parece que las personas, pues, no, todavía no quieren aprender, no escarmientan por cabeza ajena. O sea, viendo otras situaciones que se han dado en otros años o en otros días, pues aún no escarmientan. Y bueno, ahí siguen cometiendo estas infracciones, las cuales no hay excusa para decir que es que la tuvo que hacer. Entonces, pero bueno, las consecuencias, ahí están. Ahora tendrán que ir a buscar sus carritos a los diferentes corrales donde se encuentre, pagar eso por día, pagar grúa. En fin, va a salir carito el desorden. Y que le den gracias a Dios que tal vez eso no pasó a mayores. Pero bueno, hay de todo y lastimosamente todavía no aprenden. Muchas personas todavía no aprenden. Por otro lado, bueno, las diferentes campañas políticas, cómo se han ido moviendo. Usted le ha dado seguimiento, no le ha dado seguimiento. Bueno, es importante, como siempre, que siga muy pendiente a todo ello. También me gustó mucho cuando un señor José Domingo Yoha nos llama, ¿no? A ser consciente, sobre todo en este tiempo de cuaresma, que este tiempo nos ayude también para discernir y prestar atención a quién le vamos a dar nuestro voto este próximo 5 de mayo. Entonces, es importante aprovechar también el tiempo de cuaresma en el que estamos. Un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión, un tiempo de meditación. Ese cambio que queremos hacer. Siempre yo mando un mensaje que siempre decimos, ay, ya viene la cuaresma nuevamente. La cuaresma 2020, 21, 22, 23. Ahora la cuaresma 2024. Bueno, que la cuaresma 2024, si la quiere llamar así, no sea una cuaresma más, sino que sea un cambio más en cada uno de nosotros. Y que ese cambio sea, obviamente, obviamente, positivo, ¿no? Que es lo que siempre queremos. Y también, dentro de ese cambio que vamos a hacer, pues también pedirle al señor que nos ilumine y que nos dé, pues, esa sabiduría para poder decidir bien. Y recordemos que estamos en un periodo muy importante. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Es una oportunidad que tenemos todos como panameños de darle un nuevo giro a nuestro país, un nuevo giro positivo en todos los aspectos. Empezando, obviamente, por nosotros como ciudadanos, porque también el cambio depende de nosotros. No solamente de ir a votar y cambiar a los gobernantes, sino nosotros también tenemos que tener otra mentalidad. Y qué mejor que este tiempo de cuaresma para reflexionar sobre todo eso. Y de verdad que siempre con esa fe y confianza en Dios de que vamos a ejercer nuestro voto de una forma, pues, muy, pero muy responsable. Y siempre pensando en el futuro de nuestro país, no en lo que me conviene en el momento a mí. Porque de verdad que si pensamos de esa forma, femeremos siempre parte de la corrupción y de los problemas que no dejen que este país siga creciendo. Así mismo es. Y, bueno, sí, vimos de todo también dentro de estas fiestas de carnavales. Y, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Hemos visto de todo, de campañas dentro de Culecos, como, bueno, de todo un poco. Tristemente, hemos visto, y digo tristemente, porque, bueno. Bueno, eso de pasarse cuando hay carnavales en tiempo, en año electoral, eso es normal que eso pase. Así que lo importante es que usted a lo mejor se la pasó, lo tomó a broma, ok, el 5 de mayo no lo haga de esa misma forma. Hágalo pensando de una forma correcta. Así que, bueno, usted siga viendo cómo se van desarrollando todas las cosas, esas informaciones importantes que no dejan de estar ahí arriba, en la luz pública, en cuanto a temas de, ya sabemos, ¿no? Personas que están en una embajada, todos estos temas que ya usted sabe y que los estamos viendo todos los días. También me llaman la atención, ¿no? Los diferentes programas que estamos viendo de, pues, podríamos decir como de análisis político en cuanto analizan la propuesta de cada uno. La verdad que es interesante que nosotros conscientemente así de una forma, una forma así, sin irnos, sin irnos a ningún favorito, ver, analizar cada una de las propuestas. Son propuestas de que son problemas que han existido 5, 6, hace 10, hace 15, hace 20 años atrás. Pero ahora sí lo pueden resolver, estando toda una vida dentro de la política. Curioso, ¿no? No se deje engañar. Seguimos con otro tema. No, Jesús. Perdón. Volver a recordar nuevamente a lo que decimos aquí, y no nos vamos a cansar de decir, el 5 de mayo usted tiene el sartén agarrado por el mango. Exactamente. Y hágalo, sobre todo, con conciencia, ¿verdad? No se deje vender, no se deje tampoco, no se deje vender por tantos dólares o por bolsas de comida, ni por sí, ni nada por el estilo, ni por veredas. Exacto. Mira, aquí cerca de donde estamos nosotros, aquí en Ovarrio, hay, dice, sección de homicidio y femicidio del área metropolitana, inició investigación por delito de homicidio luego de hecho ocurrido hoy en Carrasquilla, donde fallece producto de heridas con arma blanca, un motorizado de una empresa de esta famosa de entregas. Una persona fue aprendida, imagino que esto, y se ve como la policía pues está haciendo todo esto por el, aquí cerquita, eso fue en Carrasquilla. Aquí detrás de nosotros. Sí, eso fue en Carrasquilla, pero aquí atrás de nosotros está como el área bastante, ahí imagino que la, que la Policía Nacional pues ha sido sus investigaciones. Sí, ahí detrás de nosotros donde a veces Samir y yo vamos a ir a comer, ahí en esa área de por ahí, así que vamos a tener que cambiar a otro lugar para ir a comer, eso está ahí, eso debe estar ahí alborotado. Sí, 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 ¿no? Bueno, dice el gobierno de Ortizzo no tomará decisiones frente a crisis hídrica que golpea el canal. Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema que nos tienen preocupados como países. Ese es otro tema que hace rato debía de haberse hablado, hace rato se hubiera, no hablado, actuado y están esperando que la bomba estalle para entonces actuar. Sí, exactamente, no sé qué estará pasando ahí ciertamente en el canal de Panamá. Bueno, por ahí hay rumores de cosas que están pasando que no son muy buenas y que no lo sabemos a la luz pública, pero bueno, eso lo dejamos ahí, solamente decimos para, para cosita, información que nos van llegando por ahí de fuente, de fuentes. Exacto. Bueno, sí, sí, sí. Oye, por otro lado, entonces, vámonos a nuestro santo del día de hoy. Hoy estamos celebrando a San Claudio de la Columbier. ¿Cómo se dice? Columbier. Columbier, así mismo, bueno, apóstol del sagrado corazón de Jesús. Vamos a conocer un poquito más de él y aquí seguimos. Hoy, 15 de febrero, conmemoramos a San Claudio de la Columbier. Nació cerca de Lyon, en Francia, en el año 1641. De familia muy piadosa y acomodada, al principio sentía mucho temor de entrar a una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido en la ciudad de Avignon, hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. En el año que fue declarado santo, San Francisco de Sales, 1665, los superiores encomendaron a Claudio de la Columbier que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación. Y, en aquella ocasión, brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita, cuando Claudio cumplió los 33 años, se propuso después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. En 1675, el padre Claudio fue nombrado superior del colegio de los jesuitas en Paray-Lemonial, la ciudad donde vivía Santa Margarita María Alacoque. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el sagrado corazón escogió para hacer de sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción al sagrado corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al sagrado corazón. Fue expulsado de Inglaterra a Paray-Lemonial, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción al corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad. En efecto, después de haber dado maravilloso ejemplo de humildad y paciencia, Claudio de la Colombier entregó su alma a Dios al atardecer del 15 de febrero del año 1682. Al día siguiente, Santa Margarita recibió un aviso del cielo, en el sentido de que Claudio se hallaba ya en la gloria y no necesitaba de oraciones. Así escribió a una persona devota del querido difunto, Cesar en vuestra aflicción, invocarle, nada temáis, más poder tiene ahora que nunca para socorrernos. El padre Colombier fue beatificado en el año 1929 y su santidad Juan Pablo II lo declaró santo en el año 1992. La Iglesia Universal celebra su fiesta el día 15 de febrero. En este día la Iglesia hace también memoria de San Onésimo, San Sigfrido, apóstol de Suecia, Beato, Miguel, Sopoco, presbítero y fundador. Ahí está entonces el santo del día de hoy, San Claudio de la Colombiera, apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Así mismo es. Bueno, en la Iglesia Católica hay 12 santos que se llaman Claudio, pero este es el más moderno, incluso uno de los más conocidos. Y bueno, también lo ha dicho bien acá el audio, el director espiritual es Santa Margarita María Alacop. Como todos sabemos y conocemos de ella, verdad, que es la que ha propagado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, de él, bueno, como hemos escuchado, prácticamente ha sido enriquecedor este pequeño audio, a pesar que es pequeño, que lo hemos escuchado, pero está lleno de información de todo lo que él ha hecho. Podemos también decir que él fue nombrado también superior del colegio de los jesuitas. También podemos mencionar también de él dentro de su prisión y persecución, también que ha llevado durante su vida y que todo esto lo ha llevado a lo que vemos hoy en día a la santidad. Y como bien lo dice lo que se ha puesto, el director espiritual, que eso es lo que marca más de él, el director espiritual es Santa Margarita María Alacop. Eso es lo principal. Ahí está entonces nuestro santo del día de hoy, interesante reseña que nos hace yaño. Oye, nuestro amigo, se llama Fabio Reyes, en sintonía con nosotros y nos manda, quise que nos acordemos, que eso yo le iba a mencionar, que dice en sintonía de mi oficina, que acá nos dice, recuerden que la próxima semana, el miércoles, es el primer debate presidencial a las 7 y 30 de la noche, organizado por la Universidad de Panamá y transmitido en cadena nacional. Interesante eso. Interesante, sí, eso lo estaba viendo aquí que se lo iba a mencionar y que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué vamos a obtener de interesante en ese primer debate presidencial. Ah, Jesús, un ratito más de este santo que fue declarado, él fue declarado santo en 1992 por San Juan Pablo II. Ah, ok, perfecto. También dice que el segundo debate será el 13 de marzo, organizado por la ASPAD. Bueno, gracias Fabio por la información y ponernos al día con los debates presidenciales que vienen y que estoy seguro de que nadie se lo va a perder. Mira, ¿cuántos candidatos tenemos? ¿Como nueve? Nueve, sí. Nueve, ¿verdad? Sí. Sí, sí, nueve, nueve. Es preocupante, ¿no? Con tantos candidatos, el porcentaje con el que pueda ganar el próximo presidente de Panamá. Yo calculo que ganaría entre el 11 y el 13 por ciento. Yo calculo eso, el que gane. Mira, no es por nada, pero estas son cosas que uno tiene que siempre mantener claro, ¿no? Ante una situación como la de nosotros, un país tan pequeño y con nueve candidatos a la presidencia, si tú sacas en cuestiones de porcentaje, y ustedes que nos escuchan no me dejarán mentir, si nos vamos a las inscripciones de los partidos, hay tres partidos con la posibilidad de ganar. Ahí lo dejo. Sí, 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 es por eso. Ajá. Sí, es por eso. Ahí lo dejo. Entonces, es importante, ¿no? Es importante también, pues, siempre lo digo, analizar las cosas, porque miren cómo se va dando. Por eso que es importante también aquellas personas que a veces dicen, ay, es que yo no sé por quién votar, yo no voy a ir, o voy y doy mi voto nulo. Grave, grave, grave forma de pensar. Así que si usted conoce a alguien que está pensando de esa forma, porque yo sí, hay que hacer, tratar de hacer docencia, eso sí, de una forma, pues, educada, para que logren entender por qué no es bueno que su voto sea nulo o que no asistan a votar. Es un deber y un derecho de todo ciudadano, ir a votar. Vota por el candidato que tú pienses que sea. En otros países, si tú no votas, bueno, cuando tú votas, perdón, te dan una constancia, y con esa constancia es que tú puedes ir a solicitar X o Y servicios, ya sea tanto públicos o de algunas entidades privadas. Si no votas, no tienes esa constancia y obviamente no tienes derecho a solicitar lo que necesitas de esas entidades. En Brasil sucede eso. Si tú no votas, tú no tienes derecho a pedir préstamos, no tienes derecho a hacer movimientos de cualquier cosa, sea gubernamental o privado, o sea, quedas, porque quedas nulo, o sea, simplemente tú no fuiste, ok, así como no fuiste a votar, entonces no vengas a pedir favores, estás nulo, eres un nulo también. Yo sé que hay controversia respecto a esas medidas, pero bueno, son medidas que igual, pues, es para que las personas, es que no debería ser de esa forma, debería ser algo de que vienen las elecciones y yo voy como buen ciudadano a ejercer ese derecho que tengo. Claro, porque es un deber y un derecho. Pero bueno, usted vaya haciendo su ciencia con aquellas personas, eso sí, de una forma muy bien llevada, nada de discutir, es que no se peleen por política, porque al final todos esos políticos se sientan a almorzar, a cenar juntos y a reírse de los otros, mientras nosotros acá, de que peleando, diciéndonos que no vamos a morir, y ellos allá ven, cenando, tomando whiskycito de mil dólares y vaina, pero bueno, ahí lo dejamos. Y brincando en la misma tarima. Ahí lo dejamos y lo dejamos. Mira, por otro lado, la noticia que tú decías, que vamos a cosas más bonitas, más, más, no, no es que sean más interesantes, porque obviamente el tema electoral, pues, es muy importante, pero vamos con cosas agradables. Y que es, como tú bien lo dijiste, es al inicio del programa, el nombramiento pontificio en, allá en David, acá en Panamá, que así lo colocaron en un titular, en una página internacional católica, el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis panameña, presentada por su excelencia el cardenal José Luis Lacunza, maestro Juan, y bueno, el nuevo obispo que guiará la diócesis será Monseñor Luis Enrique Saldaña Guerra, OFM. Yannio, recuérdanos OFM para aquellos que no saben. La orden franciscana menor. Ahí está, que es importante. A veces vemos en los nombres de los padres, de los sacerdotes, que son, pertenecen a congregaciones, vemos estas siglas y mucha gente no las sabe, como aquí donde estamos nosotros, el CMF. Exactamente, sí. Los que pertenecen a una orden religiosa o a una congregación religiosa tienen, entonces, estas abreviaturas que... Eso forma parte como si fuera su apellido. Exactamente, una vez que hacen la profesión solemne, ¿verdad? O no, también, perdón, no solamente la solemne, la profesión ya cuando estás en el noviciado. Perpetua. Ya, exacto, también, pero cuando estás en el noviciado ya tú tienes tu nombre y pones, en este caso, la abreviatura, ¿no? De la orden o de la congregación. Y cuando la haces solemne, mucho más, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, él es franciscano, de la orden de los frailes menores, orden de los frailes menores, en realidad lo que es OFM, orden de frailes menores. Entonces, y bueno, de él podemos decir que nació un 24 de febrero, o sea que ahorita mismo va a estar de cumpleaños. ¿24 de febrero? 24 de febrero, exactamente. Oye, pero, Monseñor Lacunza también cumple 24 de febrero. Cumple 24 de febrero también, ajá. ¿Qué coincidencia? Así mismo es, y bueno, para los que no saben, él es de David, ahí de David Chiriquí, no sé qué, 100% chiricano. Así que, orgullo, orgullo ahí para todos allá. Y bueno, él estudió filosofía en la Universidad Rafael Landibar, de Guatemala, y teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador. También podemos decir de él que hizo su profesión solemne el 23 de febrero del año 2002 y fue ordenado sacerdote el 29 de abril del año 2006. Y bueno, también podemos decir de él que fue vicario parroquial, guardián en las fraternidades de la parroquia San Juan Bautista, en Boquete, de Nuestra Señora del Carmen, en David, y de la parroquia San Antonio de Padua, acá en Miraflores, en la ciudad de Panamá. También, guardián en la fraternidad Virgen del Socorro, en la antigua Guatemala. Así que podemos un poquito más saber, ¿no? Y de él fue director también administrativo del colegio franciscano Pío XII, que queda en Boquete. También del colegio San Francisco de Asís en David y subdirector de las obras sociales del santo hermano Pedro el Antigua en Guatemala. Así que bueno, y desde el 2021 era ministro provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe, de Centroamérica y del Caribe, ¿no? Y dentro de esa provincia está Panamá, ¿no? Y ahorita, bueno, obispo de la diócesis de David. Pues excelente noticia, felicidades, y bueno, ya estaremos entonces pendientes, ¿no? En el momento que también que se va a hacer su ordenación, se dice, ¿verdad? Sí, exactamente, y hay que esperar la fecha, ¿no? Cuando será la ordenación episcopal de este caso de Fray Luis Enrique Saldaña. Exacto, así que bueno, muy pendiente, felicidades, así que ahí estaremos entonces al tanto, y los pondremos al día, cómo no. Oye, vamos a cambiar rapidito de información, vamos a hacer un pequeñito alto de información, vamos a darle un cambio, porque tenemos ya conectados, tenemos a la pastoral familiar del Santuario Nacional, que nos va a decir, tú y yo, capricho o convicción. Vamos a recibirlos, ellos son, ellos son, ellos son la familia Scoferi, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Jesús, muy contentos de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, siempre, siempre aquí al día, siempre tienen los micrófonos y las pantallas abiertas para todos, todas las pastorales, y en este caso ustedes, pastoral de familia, que vienen a invitarnos a esta, a este taller, un conversatorio. Tú y yo, capricho o convicción. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, el tema, fue un poquito difícil elaborarlo, pero lo encontramos, pero lo que queríamos era, como estamos en el mes de febrero, mes del amor y la amistad, pues queríamos buscar un tema relacionado, y esta vez quisimos compartir el tema, o queremos compartir el tema, más que todo con los jóvenes. Entonces, este título, tú y yo, capricho o convicción, pues nos lleva muy de la mano con lo que sería el noviazgo. Y lo importante, que es la etapa de noviazgo, que para muchos es como ya medio tabú, ya no les gusta mucho, porque ya a veces relacionan el noviazgo de una vez con compromiso, y se van poniendo como nerviosos. Pero la idea realmente es escuchar a los jóvenes, compartir con ellos sus sentimientos, sus dudas, qué es lo que ellos buscan en un noviazgo, y entonces nosotros poder a su vez ayudarlos a que puedan ir, por así decirlo, planificando. Porque realmente, como toda experiencia humana, pues sentimos que el noviazgo es sumamente importante, porque es el periodo en el que realmente nos ayuda a poder ir conociendo a la persona con la cual, a futuro, consideramos que entonces ya quisiéramos tener una vida compartida de forma permanente. Pero para llegar a eso, hay toda una etapa antes. Entonces, eso es lo que quisiéramos conversar con los chicos y las chicas que nos acompañen ese día, que ojalá sean muchísimas. No tienen que estar enamorados ni entroviados, pero pueden ir aprendiendo cómo elegir pareja, cómo conocer mejor a su pareja si ya la tiene, para que esta etapa tan bella del noviazgo, pues sirva para conocerse lo suficiente para tomar decisiones y madurar la relación. Claro, eso es importante mencionarlo para aquellos que nos escuchan y que nos ven, que no necesiten este momento, que ustedes dicen, ahorita no tengo novio, no tengo novia, no se preocupe, venga, como dice el señor Beto, para que aprendan y logren, pues ya cuando llegue ese momento, estar un poquito más preparado. Porque yo creo que siempre se sigue aprendiendo, ¿cierto? Por más tips que puedan tener, siempre se sigue aprendiendo. A ver, ustedes, ¿cuánto tiempo de novio estuvieron? Estuvimos casi tres años de novios, dos años y once meses, y la verdad que fue un periodo, bueno, ya éramos bastante adultos, es una gran diferencia, porque pues ya no éramos chiquillos de 15 ni 18 años, ya estábamos en la mitad de los 20, entonces pues en esa parte pues sí estábamos, como digo, maduros. Pero con todo y eso, realmente uno cree que llega a conocer a la persona y a la persona nunca se conoce, porque somos diferentes, nos complementamos, pero somos diferentes. Entonces, si creyendo que nos conocemos, tomamos la decisión libremente de querer ir a un matrimonio, imagínate si no te conoces a la persona. Entonces, lo que queremos realmente es como ir abriéndole los ojos a los que no tienen y a los que tienen ya su novia o su novio, como qué cosas son importantes que uno primero defina como valiosas a la hora que yo decido empezar una relación que ojalá pues tenga futuro con él o con ella. Claro, y también lo importante, ¿no? Como bien dice el título, capricho o convicción, claro, está mandar ese mensaje de que lastimosamente a veces pasa de esa forma, ¿no? Es un capricho de que, ay, porque qué bonito llegar al altar, llegar a bestia de novia, pero lo ven más que nada por ese lado y no tanto por lo que significa o representa dar ese paso a un sacramento tan importante y luego, luego el matrimonio, lastimosamente, pues no funciona por eso, porque simplemente lo veían como un capricho de querer, como dicen, ay, quiero entrar al altar vestida de blanco y todo, ok, qué bonito, pero hay un proceso y que no se convierte en moda también, porque a veces uno escucha de que, ay, mis amigas se están casando, yo me quiero casar, sobre todo las chicas, ¿no? Que dicen que las mujeres, a ver, señora María, dicen que las mujeres son las que más rápido están como que, ay, quiero casarme, quiero casarme, y que los hombres nos cuesta un poquito ahí como que tomar la decisión. Entonces, ven a las amigas casándose y quieren entonces a veces tomar esa decisión de buenas a primeras y las cosas no son así. Sí, yo creo que... Y uno se enamora y se deslumbra y lo ve todo color de rosa y es bueno pasar un buen tiempo para conocerse más allá de todo el enamoramiento, que es una belleza, pero hay que conocerse mejor. Sí, que debe pasar esa etapa de enamoramiento antes de toda una decisión ya de una relación o un sacramento como sería el matrimonio. Eso es bien importante porque creo que a veces nos adelantamos mucho y como nos sentimos enamorados y todos lo vemos perfecto y decimos, ay, si es que este es el amor de mi vida, con este yo quiero pasar el resto de mi vida, pero cuando pasa ese enamoramiento, que va a pasar, porque es así, estar enamorado es una etapa, entonces es cuando uno dice, ups, si hubiese sabido, si hubiese conocido, si hubiésemos conversado de tantas cosas. Y eso es lo que queremos, pues como ir como guiándolos en qué cosas son importantes a la hora que ya tú sientas que ya pues, si ya tienes a la persona o si no la tienes, qué buscarías en esa persona, cuáles son tus valores, qué valores vas a buscar y ser abiertos a conversar de todos, absolutamente todos los temas, porque hay que hablar todos los temas. Por acá me preguntan que si pueden ir casados también. También, claro que sí, por supuesto. Por si se saltaron la etapa. Es muy importante porque también nos dan su experiencia, que también es muy valiosa. Sí, sí, en broma, eso era en broma, que si se habían saltado la etapa, pues podían también retomarla. Tú sabes que yo estuve leyendo un libro hace ya un rato sobre el noviazgo y casualmente quien escribía el libro decía que se le aparecían personas ya casadas, decía, pero qué tarde leí este libro. Y él decía, bueno, pero no es tarde, sencillamente ahora lo que ya pasó, pasó, pero usted entonces re, como que reenderece y vaya pues tratando de compensar lo que en su momento pues no se pudo o no se vivió o no se tomó en cuenta. Así que sí, es valioso para todo el mundo. La verdad que todos los días aprendí. Y tal vez eso ayuda a refrescar también pues ese matrimonio, ¿verdad? A que tome vida, tome aire y entonces ahí van 100 años más de matrimonio. Es que te voy a decir que una de las etapas, o sea, uno dice que el enamoramiento pasa, pero el enamoramiento puede regresar. Entonces yo creo que eso es parte de lo bonito de una relación que tenga futuro y que lleve tiempo. Es que uno va reinventando y también se va reenamorando porque eso pasa, eso en la vida real pasa. No es que te enamoraste y ya es más nunca, ¿no? Eso pasa. Exacto. Bueno, entonces ya saben todos los que nos están escuchando, aquellos que piensan en casarse o que tienen novio o novia, aunque no lo tengan, aunque ya están casados, pueden asistir a este conversatorio. Tú y yo, capricho o convicción. Bueno, recuérdenos dónde va a ser, en qué lugar, en qué horario. Este sábado 17 a las 3 y media de la tarde en el santuario, en el Salón Mueva. Del edificio nuevo. Los esperamos. Y los esperamos, por supuesto. Y de verdad que lo que queremos es, como bien dijo Beto, es un conversatorio, es compartir y aprender, porque todos aprendemos realmente siempre. Siempre estamos abiertos a aprender. Este conversatorio va a ser dirigido por Kenneth Del Valle y Carmen Vaquerizo de Del Valle, del Encuentro Católico para Novios. Exacto. Tienen muy buena experiencia orientando. Sí, orientando. Pero lo que no queremos realmente es que se asusten y crean que, ay, no, esto es por lo que ellos están, que ya prácticamente están pegados al altar. No, no para nada queremos ese mensaje. Más bien es como les decimos, es como ayudarnos. Y pueden ser jóvenes. La pareja del Valle nos dijo, desde 15 años en adelante, está abierto el tema, porque de verdad que queremos es que, desde jóvenes, vayan abriendo los ojos y vayan valorando lo que es el dovia. Bueno, ya lo saben. Ya lo saben, aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, vengan, no tengan miedo. Acá los terminan de dar los tips y les dan el empujoncito, ya para que vayan al altar. Te esperamos, ¿eh? Perdón, perdón. Te esperamos. Ah, bueno, por ahí podemos estar, claro, para trabajar, tomar fotito, grabar, hacer... Claro, sí, por supuesto. Bueno, entonces ya lo saben. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, vamos a seguir haciendo la invitación. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Y bueno, ya les iremos dando los próximos temas, que tenemos ya varios temas en camino, que también queremos compartirlos con toda la audiencia de ustedes, que sabemos que tienen muy buena audiencia. Gracias de verdad. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz tarde también. Y bueno, gracias por estas invitaciones. Ahí está la Pastoral de Familia del Santoro Nacional. Invita al conversatorio Tú y Yo, Capricho o Convicción. Recuerden, este sábado 17 de febrero, 3 y 30 de la tarde, salón número 9, salón parroquial número 9 del Santuario Nacional. Ahí está. Recuerden, totalmente gratis, porque por Instagram estaban escribiendo si tenía algún costo, si había que inscribirse. No, no se preocupe. Todas estas charlas que da la Pastoral de Familia son totalmente gratuitas. Por eso que yo le digo que aproveche esta oportunidad y no importa si usted no pertenece al Santuario Nacional, ni se preocupe, usted venga para acá. ¿Por qué? Porque tal vez esta misma charla usted la puede llevar a su parroquia y esta es una forma de apoyarnos todos. Recuerden que somos una sola iglesia, hay que ser unidos, una iglesia junta, unida, y hay que evangelizar también. Así que esta es una bonita forma de hacerlo. Bueno, vámonos entonces a una pausa musical, breve pausa musical. Recuerden que estamos en vivo, esto es al día, y regresamos. Porque estamos a través de Radio Hogar y de Radio Claret Digital. Radio Hogar Y no es el gran momento en que lo llevarías ahí dentro de tus entrañas. Siento gran ternura, muero de amor, me lleno de esperanza y de ilusión. Mi fe no se embarra. Tú tocaste sus manitas, lo calmaste al llorar, arrapaste sus piernitas al verlo ahí temblar. Y puedo sentir tu amor de madre, y lo escucho llamándote madre. En su dolor a ti acudía, en tristeza y alegría, mamita. María, María, cuando hambre tenía, o de pronto se caía, y madre corría. Cuánta desesperación sentías aquel día en que él desaparece. Pero al verlo ahí en el templo hablando con pasión, tu corazón se enorgullece. Tú miraste su carita, lo abrazaste sin cesar, y al caer en esa cruz, con lágrimas lo fuiste a ayudar. Y puedo sentir tu amor de madre, y lo escucho llamándote madre. En su dolor a ti acudía, en tristeza y alegría, mamita. María, cuando hambre tenía, o de pronto se caía, y tu madre corría. Cuando hambre tenía, o de pronto se caía, y la chingada me corría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santana! 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 de Metallica también, que fue fenomenal también ese, pero el de este año, en lo personal, a mí no me agradó. Bueno, puede ser también por los géneros de música también, la verdad que sí, la verdad que bueno, se han podido apreciar otros mejores, pero bueno, la parte negativa de todo esto, pues lastimosamente un tiroteo en la celebración del Super Bowl, pues lastimosamente dejó 22 heridos y un muerto, cosa que no debería pasar, y que no solamente pasa ahí, acá en América también lo vemos mucho con el tema de el fútbol. Vamos a prestar atención. Lo que iba a ser una gran celebración de la victoria de los Kansas City Chiefs en la famosa Super Bowl estadounidense se convirtió en una tragedia. Una persona falleció mientras 22 resultaron heridas tras un tiroteo al final del desfile. Entre los heridos hay al menos 8 niños, según las autoridades. Al escuchar los disparos, el público entró en pánico y se echó a correr. Nos convertimos en una estadística de demasiados americanos. Los que han experimentado o han sido parte de un tiroteo masivo. Espero que todos reconozcamos que es un problema para todos nosotros. Tres personas han sido detenidas tras el tiroteo, aunque la policía sigue investigando los motivos. El FBI ha abierto una página web pidiendo vídeos e información sobre los tiradores. Tras la tragedia, los hospitales de la ciudad atendieron tanto a heridas de bala como a personas que no recibieron disparos, pero que sufrieron otras lesiones por estampida. En un comunicado, los Kansas City Chiefs dijeron que todos sus jugadores, entrenadores y personal, así como sus familias, están a salvo y los jugadores pidieron rezar por las víctimas. El tiroteo fue al menos el número 48 en Estados Unidos en lo que va de año. Tiroteo número 48 de lo que va del año. Qué terrible situación y qué penoso también que el deporte se vea empañado por todo esto. Como ya lo dije, no solamente es en Estados Unidos con el fútbol americano. Acá en América también, nacidosamente, no sé, puede ser mucho fanatismo y todo lo que tú quieras, pero hay que controlarlo, ¿no? Sí, acá también en América pasa en el fútbol, también pasa mucho, ¿no? Y más que todo las turbas, como dicen las turbas, las barras bravas, ¿verdad? O los super hinchas, ¿verdad? Que donde no estás de acuerdo con el otro equipo, ahí se forman más que todo peleas. Digo, ha habido tiroteos, pero también peleas y peleas grandes. Sí. Oye, bueno, seguimos entonces con otra información. Hoy, Día Internacional del Niño con Cáncer. Prestemos atención. El cáncer infantil es una enfermedad de gran impacto para las familias por ser un importante problema de salud. Al ser una enfermedad rara, se hace necesario crear centros de referencia con equipos multidisciplinares que trabajen en red con otros hospitales, tanto nacionales como internacionales, aunando así experiencias y utilizando protocolos y utilizando protocolos de tratamiento unificados, de forma que todos los niños y adolescentes tengan acceso a los mismos cuidados. Seguimos investigando para conseguir tratamientos más eficaces y con menor toxicidad, además de avanzar en medicina personalizada para no solo curar a más pacientes, sino curarlos mejor. La esperanza es que 8 de cada 10 niños nos curamos. Es que bonito el tema del mismo video en sí, obviamente es bastante trágico pues todos los niños que tienen que pasar por esta enfermedad, sabemos que muchos adultos también, pero en este caso pues es el día internacional del niño con cáncer, así que bueno, a orar mucho y a pedirle mucho al señor también de que pronto se pueda encontrar una cura, yo sé que es difícil porque son diferentes tipos de cáncer, cada uno actúa de una forma diferente, pero que pronto, pronto, pronto se vaya encontrando un antídoto, ¿verdad?, que ayude a erradicar lo más pronto posible esta enfermedad que ataca a tantas personas. Saludos a las fundaciones aquí en Panamá, principalmente a Fanny también que día tras día está en eso, ¿no?, junto con estos niños. Exactamente, así que bueno, saludos para todos ellos y gracias por ese excelente trabajo que hacen y todos aquellos voluntarios también que forman parte de estas diferentes asociaciones. Oye, rapidito, ayer fue el día de San Valentín, claro, fue miércoles de ceniza, ya sabemos, pero bueno, ya nosotros hicimos todo nuestro, ¿cómo se dice?, trabajito por miércoles de ceniza, pero está de más, me está de más decirle a todos ustedes feliz día del amor y de la amistad en el día de San Valentín. Bueno, Europa se llena de corazones, dice, atravesados por flechas, globos y flores. El tiro con arco de cupido ha hecho estragos este miércoles. La celebración de San Valentín o el día de los enamorados se ha materializado en formas más o menos creativas, como en este mercado de Bucarest, donde el rojo de los corazones gigantes pedía gritos un selfie. Alumnos de la escuela de teatro escenificaron su visión del enamoramiento en pasos de ballet. En Azerbaiyán, donde la población es mayoritariamente islámica, el día de los enamorados se celebra sobre todo entre las generaciones más jóvenes, especialmente en Bakú, la capital del país. En Bosnia y Herzegovina, donde también predomina el islam, el día de San Valentín sigue ganando popularidad. En Banja, Luka y Sarajevo también menudearon recordatorios comerciales en las calles para no pasar por alto la celebración. Es el momento, así que no voy a celebrar este día. Amor, el amor es lo que da sentido a la vida. El amor es lo que da sentido a la vida. Esta hembra de cisne en el parque Basinogo. Su pareja se ahogó bajo el hielo que cubría el lago. La encargada del parque, que no pudo salvarlo, dice que su pareja lo busca todos los días y que quiere verlo en su propio reflejo en el cristal de una ventana. Bueno, qué historia tan bonita la de este animalito. Bueno, ahí está entonces diferentes formas de celebrar ese día del amor y la amistad, que yo siempre lo digo, es un día muy comercial porque yo siento que el amor y la amistad tiene que ser todos los días también del año. Pero bueno, hay que buscar una excusa también importante para vender y es lo que se logra en este día. Igual todos los restaurantes llenos. Miren, rapidito, Chani y amigos, nos tenemos que ir, pero quiero invitarlos a partir del día mañana viernes en Viacrucis Parroquial en los sectores del Santuario Nacional. Mañana, de hecho, va a ser en el sector de Ovarrio. Esto va a ser, bueno, aquí, sí, mañana dice de febrero, pero estaba buscando la hora 7 de la noche. Bueno, 7 de la noche, así que, bueno, ahí están todos invitados a que participen. Va a ser también el viernes 16, el viernes 23, el 8 de marzo, 15 de marzo y 22 de marzo. Y, ah, bueno, viernes 1 de marzo también. Así que, bueno, ahí está la invitación que hace el Santuario Nacional para que ustedes nos acompañen. También a partir de mañana inicia el Viacrucis Parroquial, en el Templo Parroquial, el que se hace adentro del templo a las 4 y 30 de la tarde. Si usted no puede asistir, lo va a poder ver también por Radio Claret Digital. Con esto nos despedimos. Recuerden que hoy, 3 de la tarde, Hora de la Misericordia, en vivo del Santuario Nacional, 5 y 15, la hora santa y 7 de la noche. Tenemos la palabra en tu casa, en vivo, a través, todo a través de Radio Claret, Televisión Digital, en YouTube, para que usted, pues, inicie la cuaresma con la palabra en tu casa. Gracias por haber estado con nosotros, gracias, Janio Samir, gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes y televidentes también de Al Día y a nuestros amigos de Radio Hogar. Será hasta mañana. Estás en sintonía de Radio Claret, Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.